Con tan solo cuatro meses de edad, Ferche ya conoció lo cruel que puede ser el ser humano. El 10 de noviembre, a través de redes sociales, denunciaron que el perrito era víctima de maltrato. Fue agredido y herido por sus propietarios en la calle 5 de Mayo, en el centro histórico de Puebla. El llanto del cachorro alarmó a los vecinos, quienes solicitaron el apoyo de las autoridades. Lo que detonó fue un video en donde se aprecia y se escucha muy bien cómo están maltratando al perrito y el perrito está dando de gritos, está llorando, entonces muchísimo. Entonces eso fue lo que detonó en el reportante, no tomar cartas en el asunto, porque dicen que le pegaban todos los días. La denuncia no solo se hizo por redes sociales, también de manera presencial ante el Departamento de Protección Animal del municipio de Puebla. Las autoridades municipales, acompañadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acudieron a la vivienda y tras confirmar que Ferchi era víctima de maltrato, fue asegurado. Ya no llegamos y tocamos la puerta a decir, oye, ¿nos puedes donar a tu perrito? No, ahora ya no. Ahora ya las leyes se tienen que cumplir como deben de ser y dentro de las facultades del Departamento de Protección Animal está el que si él ve un riesgo inminente para el cachorrito, no para el animalito. Llámese gato, llámese perrito, animales de compañía que le llamamos, entonces ellos pueden actuar de manera inmediata. Así está fundamentado en el coromón. Lo tenemos que hacer cuando el animalito ya se encuentra en riesgo. Esa persona pues le estaba golpeando con saña, entonces queremos rescatarlos inmediatamente para que no vayan a lastimar más al animalito y esté en riesgo de muerte. Cuando hay riesgo de muerte, tenemos que sacarlos de inmediato. Fergie está sano y salvo. Ahora cuenta con una familia que le brinda amor y protección. El proceso legal contra sus antiguos propietarios continúa e incluso podrían hacerse acreedores a una sanción. El maltrato animal es causar sufrimiento, estrés e incluso la muerte. Por ello debe denunciarse. En el municipio de Puebla lo puede hacer en el Departamento de Protección Animal. Debe acudir a la Estancia Canina de Bugambilias, ubicada en la calle Mirasoles número 14, en la colonia Bugambilias. Con imágenes de Roberto Valdés, Montserrat Navedo, Noti 13.